El cielo nublado y la llovizna dejaron paso al martes, 17 de abril, a un tiempo más agradable, que permitió a los bombarderos soviéticos Sturmovik atacar con mayor precisión las posiciones alemanas que quedaban sobre las cumbres de Silou. Las pequeñas aldeas, las granjas individuales y los pueblos diseminados desde Loderbruch hasta la Escarpadura seguían sorprendentemente envueltos en llamas a causa del fuego de la artillería soviética, cuyas dotaciones hacían su labor animados por el placer de la venganza e incitados por las órdenes de sus comandantes, que no paraban de lanzar numerosos improperios a sus enemigos. A la guarida de los fascistas, fuego. Al poceso de Hitler, fuego. Por la sangre y el sufrimiento de los caídos, fuego. El mariscal Georgich Kopp, un hombre que llevaba en su cara la expresión de su voluntad a cero y a quien le molestaba enormemente compartir con alguien su gloria, estaba fuertemente fastidiado por la conversación que había mantenido con Stalin la noche anterior y aquella tarde del 17 de abril, luego del bombardeo preliminar, solo dio una escueta orden a sus innumerables ejércitos. Ahora, tomad Berlín. El frente se estaba hundiendo lenta pero inevitablemente bajo la masiva presión soviética. El general Hinrichi, comandante en jefe del grupo de ejércitos Bístula, había estado yendo de un cuartel general 8, visitando las posiciones y hablando con los comandantes de las distintas formaciones y unidades a su cargo. Le maravillaba que los soldados del general Buss se las hubieran ingeniado tan bien en circunstancias tan desfavorables. Había frenéticas llamadas pidiendo tanques, cañones, gasolina, municiones y, sobre todo, soldados. Pero las pocas reservas de las que disponía el general Buss estaban ya utilizadas o tenían que acudir a otra parte. La mayoría de ellas eran enviadas a toda prisa hacia el vital sector de Zillow, el cual era defendido por el 56º Cuerpo Panzer del Teniente General Helmut Weining. Aunque Weining había llegado solo unos cuantos días antes y luchaba en un ambiente que le era extraño, con soldados débiles y frecuentemente inexpertos, el veterano de 60 años había sabido sobrellevar hasta entonces todos los ataques. Sin embargo, antes de terminar la semana, Weining se estaría enfrentando con crisis muchísimo mayores que las producidas por un campo de batalla. Helmut Weining había de ser pronto condenado a muerte por Hitler, y luego, en un curioso giro del destino, se convertiría en el general a cargo de la defensa final de Berlín. Se extendía una gran confusión por las líneas alemanas. Era evidente la escasez en todas partes y en todo. Faltaban los transportes, había una carencia casi total de combustible, y los caminos, atestados y civiles, hacían imposible el movimiento en gran escala de la infancia. Esta inmovilidad producía tremendas consecuencias. Cuando las unidades cambiaban de posición, su equipo, incluyendo la preciadísima artillería, tenía que ser abandonado. Además, las líneas de comunicación estaban fallando, y en algunos sitios, ya no existían. La situación era especialmente penosa para el general Helmut Weining, cuyo 56º Cuerpo Panzer había absorbido todo el ataque de Chukop en los saltos de Zillow. Sus fuerzas habían aguantado el feroz ataque de Chukop durante más de 24 horas, causándole un grandísimo número de bajas. Pero las divisiones prometidas que Weining había estado esperando tan angustiosamente, la División Norland de las SS, y la poderosa 18ª División de Granaderos Panzer, no habían llegado a tiempo para los contraataques que habrían podido detener a los tanques de Chukop. Aunque, por lo menos, un hombre de la División Norland se presentó, su comandante, el general de división de las SS, Jurgen Siekler. Llegando en automóvil al cuartel general de Weining, al norte de H. Berg, Siekler anunció con toda calma que su división se había quedado muchos kilómetros por falta de combustible. A Weining se lo llevaban los demonios. Se suponía que todas las divisiones Panzer llevaban combustible de emergencia para tales casos. Pero Siekler, a quien no le gustaba luchar bajo las órdenes de los jefes de la Wehrmacht, por lo visto, no consideraba urgente la llegada de su división. La Norland perdió 20 preciadas horas en cargar combustible, por lo que Siekler y sus granaderos no llegarían a tiempo. Sin el apoyo necesario, las fuerzas de Weining se hallaron ante una situación delicada. El enorme peso del quinto ejército de choque, seguido por el segundo ejército de tanques de la guardia, habían obligado a la novena división de paracaidistas a ceder considerablemente. Algunas unidades se mantuvieron firmes en las aldeas de Nijandenberg y Plaktov, pero fueron flanqueados por grandes formaciones de infantería soviética que avanzaba hacia el bosque de las tierras altas de Nijandenberg. La lucha pasó factura a los soldados de apoyo de la Luftwaffe, que tenían poca o ninguna preparación de combate formal, y muchas formaciones perdieron la poca cohesión que tenían frente a las veteranas fuerzas soviéticas. Finalmente, luego de intensos combates, a los paracaidistas de Gehring les sentó pánico y huyeron despavoridos. En consecuencia, la segunda línea defensiva alemana, Stein Stellung, fue sobrepasada por el quinto ejército de choque y el segundo ejército de tanques de la guardia, obligando al escape masivo de la línea de defensa alemana para evitar un cerco. El octavo ejército de guardias, junto con el primer ejército de tanques de la guardia, habían aprovechado el éxito de sus camaradas y también avanzaban. El 47º ejército y el tercer ejército de choque, entre tanto, avanzaron en total unos 4 a 6 kilómetros hacia el oeste. Al final del día, el general Hinrich y su equipo evaluaron la situación. Con las fuerzas del noveno ejército en el flanco izquierdo y centro habiendo sufrido un desgaste sustancial al final del segundo día, se concluyó que las posibilidades de detener a los soviéticos eran muy escasas. El miércoles, 18 de abril, el cielo amaneció teñido de carmesí por el este. Los que seguían luchando por conservar las cumbres de Zillow no auguraban nada bueno. De hecho, no hubo de pasar mucho para que oyeran el sonido áspero y profundo de los motores de los tanques y el que producían las orugas al moverse. Chukov disfrutaba de un humor peligroso aquella mañana. Sabía ya que los ejércitos blindados de Konieff habían obtenido el permiso de Stalin para dirigirse en dirección hacia Berlín. Durante la conversación que había mantenido por la noche, Stalin lo había presionado aún más al mencionarle la posibilidad de desviar el segundo frente bielorruso de Rokosovsky para que se dirigiese a la capital una vez hubiese cruzado el Oder en dirección norte. Las órdenes que dio Chukov a los comandantes de sus ejércitos aquella mañana eran inflexibles. Habían de partir ellos mismos al frente e informar de la situación exacta. La artillería debía avanzar con el fin de tomar los puntos de defensa alemanes en campo abierto. Había que acelerar la acción y no debían cesar ni de día ni de noche. De nuevo, fueron los soldados quienes hubieron de pagar con sus vidas los desaciertos cometidos por un comandante orgulloso, sometido a la presión de su superior. Tras otra potente descarga de la artillería y más incursiones aéreas, los exhaustos ejércitos de Chukov volvieron a atacar a primera hora de aquella mañana. Aunque Weyling intentó desesperadamente contener los asaltos acorazados soviéticos, el frente del 56º cuerpo no pudo mantenerse. Con la moral intacta, las unidades de la división Norland que habían llegado por fin al frente, juntaron a todos los soldados en huida que pudieron y se enfrentaron a los soviéticos en un intento desesperado por estabilizar la situación. Sin embargo, para grande sección de Weyling, su amplia dispersión les hizo imposible lanzar un contraataque concertado. Con los soviéticos cada vez más cerca, Weyling se había visto obligado a evacuar dos cuarteles generales desde el mediodía. En consecuencia, perdió toda comunicación con el cuartel general del noveno ejército. El general Buss, quien tenía bien en claro que su ejército se estaba desmoronando, llamó inmediatamente al general Hinrichi para informarle de la situación. Ha llegado el momento crítico, le hizo saber. Los soviéticos habían sobrepasado la línea alemán en varios lugares, sobre todo en la brecha entre el 56º cuerpo y el cuerpo de ejército C. Los elementos de vanguardia del 5º ejército de choque, seguidos por unidades del 2º ejército de tanques de la guardia, habían avanzado sin oposición hacia la línea montañosa al oeste del Oderbruch, después de que las tropas en paracaídas de la 9ª división abandonaran, sin órdenes, sus posiciones aquella mañana. Las columnas de tanques soviéticos avanzaban en ese momento hacia el oeste, hacia Muncheberg. Ya en este punto, la caída en desgracia del 9º ejército era inevitable. Al oscurecer, Helmut Welling se hallaba en un sótano iluminado con velas en Valsieberdorf, al noroeste de Muncheberg. Allí se presentó un peculiar visitante, el ministro de asuntos exteriores, Joachim von Ribbentrop, un hombre dominado por el miedo y a quien se lo veía notablemente alterado por la situación. Cuando Von Ribbentrop supo la verdad sobre el estado del 56º cuerpo, pareció causarle una impresión aplastante. Vacilante, el ministro de asuntos exteriores hizo algunas preguntas con una voz igual de temblorosa que él, y poco después se despidió. Welling y otros miembros del estado mayor esperaban alguna noticia sobre las negociaciones con los aliados occidentales, pero esa última esperanza se desvaneció junto con Ribbentrop. Inmediatamente después que el ministro de asuntos exteriores llegó el dirigente Manco, de 32 años, de las juventudes hitlerianas, Arthur Axman. Llevaba consigo noticias que habían de alegrar a Welling. Los chicos de las juventudes hitlerianas están a su disposición para unirse a la valerosa defensa de la nación. Están preparados para luchar, y ya ocupan los caminos situados a la espalda de sus fuerzas. Welling, quien no podía creer lo que oía, estaba tan enfurecido que por unos momentos ni siquiera pudo hablar. Luego, usando un lenguaje de lo más impropio, declinó con gran indignación el plan de Axman. ¿Es que acaso el mundo se ha vuelto loco? No puede usted sacrificar esos niños por una causa que ya está perdida. No los usaré, y exijo inmediatamente que ninguno de ellos sea movilizado al campo de batalla. Axman, sorprendido, se apresuró a darle su palabra a Welling de que la orden sería anulada. Lo cierto es que, si esta contraorden fue efectivamente dada, centenares de chicos de las juventudes hitlerianas, movilizados en las cercanías de la capital, no se enteraron. Siguieron en sus puestos, y en las 48 horas siguientes, fueron aplastados por los tanques soviéticos. Para el amanecer del 19 de abril, el Frente Oriental había dejado de existir como tal. Sin esperanzas de lograr frenar a los soviéticos, el noveno ejército comenzó a disgregarse en tres direcciones. La toma de Briesen por parte del ejército soviético y el avance del tercer ejército de choque hacia el oeste, en dirección hacia la meseta que se extendía por detrás de Neihandenberg, obligaron al cuerpo de ejército C a ir cediendo hacia Verswelt y los campos situados al norte de Berlín. Por otra parte, el 56º Cuerpo Panzer de Welling comenzó a marchar hacia el centro en dirección oeste, hacia la capital. A la derecha, el decimoprimer cuerpo blindado de la CSS hizo otro tanto en dirección sureste, hacia Furtenswelt. En la capital, la tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Ni siquiera Goebbels podía ignorar más tiempo la amenaza. Al Ministerio de Propaganda llegaba una avalancha de noticias histéricas y de slogans de urgencia. El periódico oficial del partido nazi, el Volkitscher Beobacher, anunció el cruce soviético de Loder con las siguientes palabras. Una nueva y dura prueba, quizá la peor de todas, se haya a simple vista. Cada casa por la cual tenga que luchar el enemigo, cada tanque soviético que sea inmovilizado por un granadero, por un hombre de la Folstor o por un muchacho hitleriano, significa mucho más hoy que en cualquier otro momento de este conflicto. La consigna para este día es, apretad los dientes, luchad como diablos, no se dais fácilmente ante el enemigo. La hora de la decisión exige el último sacrificio, el más grande. Ante nosotros se extendía una enorme ciudad. Una sensación de alegría y exultación nos invadió. Aquella era la última posición enemiga, y la hora de la venganza por fin había llegado. Ni siquiera nos dimos cuenta de un coche que se detenía a pocos pies de distancia. De él, bajó nuestro comandante, el general Bersarin, quien dio una orden a nuestro oficial en jefe. Ha llegado el momento. Nuestro objetivo, los nazis en Berlín, ¡abran fuego! La batería comenzó a disparar proyectiles sobre los que habíamos escrito. Por Stalingrado, por Ucrania, por los huérfanos y las viudas, y por las lágrimas del pueblo soviético. Nota del sargento Nikolai Vasiliev, de la XXVI División de Fusileros del V Ejército de Choque, comandado por el general Nikolai Bersarin. La batería del sargento Vasiliev fue una de las primeras en bombardear Berlín. Aunque la caída del IX Ejército fue inevitable, las fuerzas de bus provocaron grandes pérdidas a los soviéticos. Chukov calculó muy mal la fuerza de la posición de las colinas de Zillow y pagó un alto precio en hombres y equipo. El exigente calendario que estableció Stalin para la captura de la capital y la decisión del líder soviético de alimentar la competitividad entre Konieff y Chukov, llevaron a este último a tomar decisiones tácticas precipitadas en las primeras horas de la batalla. A su vez, la estrategia defensiva del general Hinrichi cobró un precio sustancial en el enemigo, e imbuyó al IX Ejército de un espíritu de lucha que le permitió mantenerse estable durante un corto tiempo frente a posibilidades abrumadoras. Bueno gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Aunque hubieron cosas que tuve que cortar u omitir dado que el video sería eterno, creo que al final quedó bastante bueno. Cabe mencionar que el video ha sido elaborado usando los libros de Anthony Bevor y de Cornelius Ryan. Berlín, La Caída y La Última Batalla. Libros que me encantaron y que sugiero encarecidamente leer, ya que ofrecerán mucha, pero mucha más información que un video de 18 minutos hecho por un mero amateur como yo. Así que para promover la lectura, estaré dejando el link de su versión en PDF tanto en mi página de Facebook como en el grupo, que estarán en la descripción. Ah, y por último quisiera saber qué opinan de los paneles informativos y de los mapas que han visto en el transcurso del video, que por cierto estaré dejando un mapa mucho más detallado para los interesados. En fin, sin nada más que decir, un saludo y nos vemos en el frente.